La Administración Municipal de Arauca socializó la modificación del Plan de Desarrollo debido a una nueva ley. Estos recursos solo son del Sistema General de Regalías. Aquí participaron todos los líderes comunales de la capital araucana. Bueno, este es un importante proceso que está realizando nuestro alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar, en cumplimiento del artículo 30 de la ley 2056, donde los municipios tienen un plazo de seis meses para hacer la modificación de ese artículo 30 del Plan de Desarrollo, que afecta más que todo el tema de la matriz plurianual, donde tenemos todas las inversiones. Son recursos que son directamente del Sistema General de Regalías, le aclaraba yo y a la comunidad, son solo Sistema General de Regalías, porque el municipio tiene otra fuente, pero la modificación se está haciendo específicamente sobre el Sistema General de Regalías. Es así que el día de hoy arrancamos con este importante proceso de socialización. Son 42 proyectos que tenemos por el Sistema General de Regalías para lo que restan de este programa de gobierno de Así Todos Ganamos. El secretario de Planeación Municipal de Arauca, Yair Santana, dijo que todos los proyectos del Sistema General de Regalías estarían aforados en 60 mil millones de pesos. Alrededor de 64 mil millones de pesos es lo que está el presupuesto de estos 42 proyectos. De esos 42 proyectos vieron ustedes que el alcalde nos habló de nueve proyectos que llamamos nosotros como impacto por parte del Sistema General, porque tenemos otros proyectos de impacto por otras fuentes de financiación que maneja el municipio. El funcionario de la Administración Municipal explicó por qué se hizo esta modificación luego de un año y medio de haber arrancado esta administración. Esta modificación se hizo porque el Sistema General de Regalías cambió totalmente. Nosotros sabíamos que anteriormente el sistema funcionaba a través de los OCAD. Esos OCAD desaparecieron a partir del 31 de diciembre del año 2020. El 18 de diciembre del año pasado ya el Sistema General se cerró para todo lo que fueron los OCAD y facultó a los municipios para que sean los municipios los que realicen este tipo de inversiones en cada uno de sus proyectos de acuerdo a sus metas de su plan de desarrollo, pues dándole cumplimiento a las metas de ese plan de desarrollo. Y dio el plazo de seis meses, estamos hasta ahorita, hasta finales de junio está el plazo, para que los municipios a través de un decreto, el alcalde pueda incorporar y aprobar estos proyectos siempre y cuando se cuente con el proceso que estamos haciendo, que es socializar estos proyectos a la comunidad, que la comunidad haga una aprobación de los proyectos y luego sí se saca prácticamente el decreto que ya da la facultad para que podamos hacer uso de estos recursos. ¿Esos proyectos no tienen que ir al Consejo solo por decreto y ya encargar? Sí, esos proyectos solamente se aprueban por decreto. Correcto. Con esta nueva ley en Colombia, donde se eliminan los OK, beneficia a los diferentes municipios del país. Sí, es digamos un beneficio bastante grande para el municipio de Arauca, pues ya que somos nosotros mismos quienes aprobamos los proyectos, pero pues también tenemos la gran responsabilidad de que técnicamente esos proyectos pues queden bien formulados, lógicamente pues el banco de proyectos del municipio de Arauca se modifica porque lógicamente nos toca meter más profesionales especializados para todos los proyectos de Gran Envergador. La socialización de los proyectos del Sistema General de Regalías se realizó en la Institución Educativa de la Normal María Inmaculada.